Además de todos los lugares llenos de diversión, en nuestro estado también encontramos sitios en donde se mezcla este aspecto con el aprendizaje. Y esta vez Ingrid se fue a hacer un recorrido por un submarino de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una actividad súper divertida para los niños. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Ingrid Picasso y el día de hoy me encuentro en American War Force Center, donde me encuentro en este momento en USS Cavalla, este submarino que se encontró desde la Segunda Guerra Mundial. Si quieres saber más, no te vayas porque este lugar está lleno de historia. Al llegar, lo primero que vi y me impresionó fue el tamaño del submarino Cavalla. Kelly Crooks, gerente ejecutivo del parque, nos resumió un poco el porqué de este lugar histórico es tan importante para Texas. Este es el American Undersea Warfare Center. Consiste del submarino USS Cavalla a mi derecha y el USS Stewart, un destructor escolta a mi izquierda. Los dos son buques de la Segunda Guerra Mundial, los llamamos el depredador y el protector de las fuerzas navales estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El recorrido fue uno de los más interactivos y explicados que he visto. El estar dentro del submarino, donde los marineros dormían y hacían sus actividades diarias, fue una de las experiencias más increíbles. Dr. K. Anderson Crooks, ex marinero del U.S. Navy y presidente del American Undersea Warfare Center, nos hizo un gran tour por todo el Cavalla y nos contó de las actividades que se pueden realizar dentro de él. Aquí en el American Undersea Warfare Center, ofrecemos un número de actividades para que la gente venga a disfrutar y experimente lo que se necesitaba para ser un marinero de las fuerzas navales de los Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Además, también nos comentó que una de las actividades que más le gusta a la gente que va a visitar el parque es que se pueden quedar a dormir una noche dentro del barco. Esto incluye tours, juegos educacionales, snacks, películas y demás. Definitivamente es una experiencia que todo el mundo tiene que pasar porque está llena de historia y aparte puedes tocar, puedes experimentar, puedes ver, puedes oler. Esto está increíble y yo me voy a ir a vigilar los siete mares. Definitivamente recomiendo este histórico recorrido para toda la gente que quiera pasar un rato diferente y al mismo tiempo aprender algo nuevo y divertido dentro del mar, donde la vida es más sabrosa. Bueno amigos, esta fue mi experiencia en American Undersea Warfare Center y pues la verdad es que estuvo sensacional y para que vean que hay de todo y pueden hacer de todo, yo me voy a ir en este torpedo porque no tuve pal crucero. A ver a dónde me llevan. Esto es Somos Texas y yo soy Ingrid Picasso. Bye. Bye. Siempre es importante conocer la historia de nuestro país y qué mejor oportunidad para hacerlo que viviendo la experiencia de dormir en este gigante submarino al igual que lo hacían los marinos en su época. Y si creías que los dinosaurios ya no existían, te tenemos una exhibición donde podrás interactuar con docenas de estas magníficas criaturas de las cuales puedes disfrutar este fin de semana en Dallas. Jurassic Quest, un espectáculo de dinosaurios que viaja de ciudad en ciudad y presenta una exhibición interactiva para toda la familia. Aquí encontrarás más de 80 dinosaurios de tamaño real, además de algunos que son animatrónicos. Visitantes pueden interactuar con estas criaturas enormes, aprender sobre ellas e incluso montar algunas. También encontrarás enormes excavaciones fósiles donde jóvenes paleontólogos pueden descubrir huesos de dinosaurios ocultos y largos. El área de Dino Bounds con varios laberintos inflables, pinturas de cara, artesanías y mucho más. No te pierdas esta experiencia única este fin de semana en Dallas. Y para mis amigos de Houston, estén muy pendientes porque Jurassic Quest llega este 10 de marzo a Conroe, donde podrán experimentar esta gran aventura con toda la familia. Comienzan las actividades para uno de los eventos más esperados del año. Y no te puedes perder a partir de este 28 de enero el NFL Experience para disfrutar de una experiencia llena de mucha diversión y deporte. Y después del corte comercial no te puedes perder la entrevista en exclusiva con alguna de las estrellas de la anticipada película mexicana Un Padre No Tan Padre. Ya regresamos.